Estoy de delante Si pierdo soy horrible Que podía hacer ahí Una vez que te peguen ya casi hay que perder A menos que le peguen a otro también Uy esa casi casi Va de salto igual No, pero no llegué ¡Gané! ¡Gané! ¡Toma! ¡Sí! ¡Por fin! Bien Bien Casi casi Tercera fue la vencida ¡Gané! 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 ¡Gané!